Música No volveré a pasar por allí No volveré a pensar en ti No quiero sufrir más por tu amor El ar de muerte redentora Ansiedad de un nuevo despertar Ve lo triste ya de creer en su sueño Son grandes mis despedos Por ti grita mi corazón Espera, espera Que aún te queda mucho por caminar Volverás, volverás Volverás a mis brazos Es amor, perdonar y comenzar Abriré los brazos mirando al cielo Pidiendo siempre a Dios Que me ayude en mi destierro Espérame No corras más Que quiero ver tu desnudez Espérame Sabes que aquí estamos Sabes que esperamos América Sabes que esperamos Y cuando tú no ¡Gloria, aleluya! Un mundo de amor Un mundo de amor ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! Otra vez dentro de mí Esperarás Esperaré Como un hijo sino a mí ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! ¡Gloria, aleluya! Puedes el camino de salvación, largo es al sendero. Y amaremos el amor, mi cielo, que habrá siempre en la luna una sonrisa. Gracias por ver el video.